¿Susana en qué sueño? Sueño como poder regresar al tiempo Y que un día todo vuelva a ser como antes Y que estemos como antes Tal vez no podamos regresarlo Pero igual sí vamos a tenerlo un rato Aunque saliendo de aquí todo vuelva a ser como está allá afuera Pues yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que igual no podemos cambiar nada ahorita Pero... ¿Queremos? ¡Gracias!